hola a todos los amantes de las mi nombre es verónica garcía este su venais y el día de hoy tenemos una bella colaboración con nuestra amiga lones y que sobre todo ella nos invitó a participar a un suave y este suave consiste de elegir un personaje disney el que tú quieras y hacer un mix vamos a entregar un mix y una decoración entonces vamos a empezar a hacer nuestro mix vamos a agregarle para mí el azul es el color básico de cenicienta vamos a agregarle azul varias cucharaditas de tono azul a nuestra mezclita también le vamos a agregar este tono que está precioso que es dorado pues en la imagen aparece amarillo yo decidí ponerle este dorado dos cucharaditas de dorado y también vamos a ponerle un poquito de glitter moradito es como lilita no algo así es un tono lilita vamos a ponerle este lilita y también le vamos a agregar este tornasolado para darle un plus de nuestra imagen y también vamos a ponerle lo que es este tono doradito miren un glitter doradito pero este ya es una colita de sirena muy finita vamos a ponerle también azulito colita colita de sirena azul este es más grande o sea este un poquito menos porque es más pesada y tengo una más finita que también le voy a agregar una colita de sirena más finita azul precioso preciosa que va a quedar esta mezcla miren nada más espero que les esté gustando vamos a agregarle otro poquito de glitter en color en color lila bien vamos a mezclar todo esto y así quedó nuestra mezclita ahora que nuestra mezclita está lista miren qué precioso brilla mire cómo brilla guau ahora sí vamos a empaquetar nuestra mezclita tenemos que hacer cinco bolsitas para el mix así es que vamos a empaquetar las todas vamos a ponerle tres cucharaditas a cada bolsita así es como quedó así es como queda nuestra mezcla y aquí está nuestra decoración que vamos a agregar eso es todo lo que va a llevar nuestro software es un software muy sencillo y le agradezco a lorenz que me haya invitado y aquí estamos amiga lorenz cumpliendo con esta misión mire vamos a ponerle en nuestra bolsita y vamos a ponerle una estampita coración de cenicienta que fue la imagen que yo elegí para este suave espero que les esté gustando a todos y vamos a pegarle aquí nuestra imagen y bueno todo esto va a ir en un sobrecito este al correo van a ir cinco bolsitas y un detalle para nuestra amiga lorenz así quedaron miren qué belleza espero que les haya gustado es algo muy sencillo muy sencillo y bueno hasta la próxima amigos nos vemos chao bye bye